A ver si sabéis qué tenemos aquí dentro. Bueno, pues veremos a ver qué sale de todo esto. Vamos, dentro vídeo. Bueno, pues estamos aquí. Muy bien, aún no sé para qué. Yo me llamo Antonio. Tú te llamas... María. Yo me llamo Eña. Pues os vamos a presentar, creo que unas cajas, no sé, porque qué es lo que tenemos aquí. ¿Quién me lo cuenta? Pues nos han regalado esta casita, pero no sabemos lo que hay dentro. Vale. Y parece que esta cajita hace algún ruido, ¿no? Dentro. O sea, que debe haber alguien. Sí. Y si esto es un programa de animales, pues casi seguro que hay un animal, ¿no? Sí. Yo creo que puede haber una jirafa. No. ¿Por qué? No puede caber aquí. Oye, una jirafa recién nacida. Venga, pues yo creo que lo mejor es que las abramos y les expliquemos qué es, porque aquí pone... Está muy claro. Aquí pone... My Hamster House. O sea que esto... A ver, si es My Hamster House, yo tampoco sé mucho de inglés, pero suena a que es la casita del hamster. Venga, pues vamos a abrir, porque lo que sí que parece es que estas cajitas tienen como algo que podemos recortar, que yo creo que si lo hacéis vosotras, mejor. Con el dedo. Venga, dale ahí, dale ahí caña para abrirle. Venga, ahí, ahí. A ver... Se asoma... ¿Hay alguien en casa? Sí. A ver... ¿Se asoma alguien por ahí? Ah, mira, has abierto la ventana. Sí. ¡Ay, Albert! Yo lo veo. ¡Olé! Es un hamster. ¡Es un hamster! Y ahora... Espera, a ver. Aquí hay que abrirla así. Bueno, pues son cajitas para hamsters, sí, son casas que se pueden utilizar como transportín. Son ideales porque son de cartón, entonces aíslan del frío también, aíslan del calor y son blanditas para que los animales no se lastimen en el transporte. Y vienen fenomenal porque con ellas los podemos transportar y nos van a aguantar perfectamente hasta llegar a casa. Y la podemos utilizar como la clásica caseta de hamster para ponerlas dentro de la jaula. Bueno, ¿y qué estáis haciendo? A ver... Estamos pintando la caja. Yo estoy pintando de color naranja lo de My Hamster House. Fenomenal. Y yo estoy pintando de amarillo las ventanas. Venga, pues ahí pintad bien que quede la casita chula porque cada una podéis pintar la casa de vuestro hamster como queráis. ¿Y qué más me habéis traído? ¿Habéis traído otra cosa también? Es un pack que nos han dado también en la tienda. A ver, ¿y qué tenemos dentro? Hay un regalito para nosotras. Anda. Un pan de comida. Pero sácalo, sácalo que lo veamos. Voy poniéndolo ahí en la mesa. ¿Qué más? Y estos son unas chuches. Chuches. ¿Para quién? ¿Para nosotros o para el hamster? Para el hamster. Ah, vale. Venga, ¿qué más? El regalito. Un globo. Y una hoja. A ver, ¿esa hoja qué es? Ah, mira, súper guay. Esto, mira aquí, parece que te pone... Las instrucciones. Sí, las instrucciones. Bueno, y te pone cómo tenéis que dar de comer a tu hamster. Genial. Colores. Ah, vale, venga, pues ábrelo. Para colorear la casa. Pues venga, vamos a terminar de colorear la casa. Bueno, y si os fijáis, aquí en la casa también viene un apartado para que pongáis el nombre. Sí. ¿Y cómo le vais a llamar al vuestro? Yo le he puesto Ralph. Ralph. ¿Y tú, María? Yo le he puesto... Yo le he puesto, que me lo estoy pensando, ¿cómo le he puesto? Hans. Venga, pues yo si queréis me voy a buscar la jaula y os dejo aquí para que terminéis de pintar y vamos a poner después la casita dentro de la jaula, ¿vale? Vale. Venga, pues terminarla rápido. T'sgame. ¿Atien? Sí. ¿Atien? ¡Gracias! ¡Gracias!